¿Cómo están mis amigos? Les presento en esta oportunidad un proyecto que lo denomino detector de nivel o sensor de nivel con 8 niveles, estoy usando 8 comparadores y aquí hay un sensor de temperatura, aquí podemos estar viendo que baja la temperatura y el sensor comienza a bajar, el indicador nos comienza a indicar el nivel de temperatura, aquí podríamos ponerle obviamente un valor específico para cada temperatura y hasta llegar al máximo a la temperatura, esto lo hacemos usando un sensor, aquí un divisor de tensión para tener los diferentes niveles de voltaje en los comparadores y a la entrada positiva de los comparadores entra el valor del voltaje que me da el sensor, de esa manera podemos obtener fácilmente un sensor, ya puede ser de temperatura, ya puede ser de presión, puede ser de nivel, depende como el sensor que conocemos aquí, pues eso puede cambiar, es un circuito muy sencillo, muy interesante, hay un circuito integrado que incluye todo esto dentro de un solo chip, en otra oportunidad les estaré mostrando un vídeo con este circuito integrado, ya que es mucho más práctico hacerlo con él, porque obviamente la fictiquería que requiere esta conexión es mucho más más costosa que el mismo integrado, y el integrado incluye todos los elementos que están aquí, para colocar directamente la entrada del sensor y la salida de los leds para el indicador, pero esto nos explica, nos da a luce de cómo es que funciona este circuito, este circuito, espero que sigamos aprendiendo mucho y hasta luego.